Los judiciales del sur de la provincia están pidiendo una inmediata recomposición salarial a la Corte Suprema de Justicia. Ya que los trabajadores judiciales venimos trabajando desde el primer día a modo presencial y luego a modo mixto, presencial y remoto, evidentemente la pandemia de la inflación afecta e impacta en el presupuesto familiar de todos los trabajadores judiciales de la provincia. En atención a eso hemos visto que el gobierno provincial ha dispuesto una mejora salarial del 30%, que se paga en marzo 15 y en septiembre otros 15. Nosotros los judiciales no tenemos paritarias convencionales porque no tenemos convenio colectivo de trabajo, motivo por el cual la Corte en marzo ha copiado, ha tomado la misma modalidad de pago dándonos un 15%. Pero ¿qué ocurre? El efecto inflacionario acumulado de enero a mayo y a junio incluso, supera el 25% y hasta el 28%, menos los 15% que hemos cobrado, quiere decir que estamos debajo de esa inflación en casi 15 puntos más. Motivo por el cual venimos hoy a entregar un nuevo petitorio a la señora Presidenta, la doctora Claudia Esbar, que está a cargo de la feria, junto con otros vocales, creemos que está el doctor Estofán y el doctor Poce, a quienes le haremos saber también de nuestra necesidad, de nuestra urgencia, porque evidentemente tenemos muchos gastos. ¿Qué están solicitando? Entre 15 y 20% una mejora salarial inmediata para el sueldo de julio, ya que, por ejemplo, seguimos aportando al subsidio y el subsidio no nos cubre gastos de hisopado, ha quitado del bar de medicamentos, muchos medicamentos que no tienen beneficio. Por otro lado no tenemos atención de ART, por otra parte tenemos gastos de uso de datos móviles que la corte, el gobierno no paga, trabajamos en home office, se rompen las herramientas informáticas y cada trabajador está pagando para trabajar. Sumado a esto, el efecto inflacionario que te mencioné, que supera prácticamente entre enero y junio un 28%. Entonces necesitamos urgente una mejora salarial en este mes de julio.